El debut de la Selecta y la chochera Castillo en la Copa Centroamericana terminó en un empate 1 a 1 ante Honduras. Parecía que los goles para la Selecta llegarían en el primer tiempo cuando al minuto 40 una jugada de Ruso Flores y el capitán Rafa Burgos llegó a puerta de los hondureños, pero Donis Escobar desvió el balón. El primer tiempo terminó con dos tiros a gol más, pero ninguno se concretó. En la segunda mitad Jerry Benston abrió el marcador a favor de Honduras al minuto 75. Pero el empate llegó tres minutos después con Rafa Burgos. Con un punto para la Azul concluyó la primera jornada de la Copa UNCAP disputada en Costa Rica.